Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Si algo no podemos negar de Daniel Ortega y Rosario Murillo es que tienen una superioridad innata en cinismo. Son campeones mundiales del descaro. Lo que no lograron ninguno de ellos en intelectualidad ni éxitos académicos, lo tienen de sobra en esa capacidad de actuar con hipocresía y hacer berrinches por la paja en el ojo ajeno, aunque tengan una viga en el propio. En este episodio del podcast hablaremos de esa superioridad olímpica de los dos tiranos tropicales de Managua. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua denuncia compartiendo la indignación del pueblo y gobierno bolivariano, hermano y compañero de rutas de liberación, frente a las políticas colonialistas e imperialistas de los Estados Unidos de Norteamérica, que continúan saqueando los recursos de los pueblos y, en este caso, los recursos de nuestros hermanos venezolanos con la confiscación ilegal e ilícita de la empresa de petróleo Citgo. En un comunicado lleno de descalificativos, el régimen sandinista se solidarizó con su par venezolano por la confiscación aplicada por Estados Unidos contra la empresa petrolera Citgo, la filial de la estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, que operaba desde el país norteamericano. En la carta dirigida a la dictadura de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Rosario Murillo acusan a Estados Unidos de aplicar políticas colonialistas e imperialistas y reflejar una conducta filibustera por confiscar Citgo, valorada en $13.000 millones. Caracas se rehúsa a aceptar la venta compulsiva de la petrolera y amenaza con acciones legales. Citgo se encontraba embargada debido a los incumplimientos de pagos del país. Con la autorización de la oficina de control de activos extranjeros, el remate es inminente, lo que desde el Carmen es una confiscación ilegal. Al hacer esta denuncia, condenamos una vez más estos absurdos atropellos que reflejan una invariable conducta filibustera de parte de los Estados Unidos que tanto daño han hecho y siguen haciendo al mundo y a la comunidad humana. Ese régimen, amigo de Nicolás Maduro que salió al contraataque, es el mismo que desde el 2018 emprendió una nueva edición de La Piñata de los años 80, a través del asalto a más de 3.500 ONG que canceló arbitrariamente y se robó sus propiedades. Esa medida también la aplicó contra más de 300 opositores o críticos a la dictadura de Nicaragua a los que despojó de su nacionalidad o les quitó sus bienes y, de paso, los de sus familiares. Primero se tomaron una casa de la excombatiente guerrillera Mónica Baltodano ubicada en las inmediaciones de la Laguna de Apoyo. Ella asegura que la propiedad la compró junto a su esposo con sus ahorros. Luego, concretaron la confiscación del Hotel Casa Blanca perteneciente a la mamá del exmagistrado Rafael Solís en San Juan del Sur. En un primer aproximado, el caudillo sandinista y sus operadores cercanos se han embolsado más de 250 millones de dólares, dice la investigación La Punta del Iceberg de la Nueva Piñata Ortega Murillo, que contabiliza el monto de 36 propiedades que ha usurpado la tiranía a los nicaragüenses en estos últimos seis años. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos El cinismo de Ortega, el rey de las confiscaciones que ataca a Estados Unidos por apropiarse de petrolera venezolana. En esta edición analizamos ese doble rasero de Nicaragua que confisca a sus nacionales, pero tacha de filibusteros e imperialistas a los que aplican esa medida basados en problemas legales e impagos que los obligan a implementar esa acción. Porque estamos denunciando que está en marcha la maniobra para ejecutar el robo de la empresa Citgo a Venezuela. Y detrás de la maniobra están los intereses. El dictador Nicolás Maduro se pronunció sobre el despojo de Petroleum Corporation, conocida por sus siglas en inglés como Citgo, una empresa venezolana afincada y originaria de Estados Unidos. El mal manejo del chavismo con la petrolera llevó a Citgo a alcanzar una deuda de 21.000 millones de dólares, 7.000 millones más que el precio por el cual está valorada la compañía de refinación de petróleo y comercialización de gasolina. Ante la gravedad de la situación económica de Citgo, se abrió un plazo de recepción de ofertas para su adquisición, lo cual no prosperó. En total, 18 acreedores internacionales reclaman 21.300 millones de dólares por concepto de expropiaciones e impagos en los tiempos del chavismo. Y frente a esas demandas, Estados Unidos, desde donde opera la compañía, propuso subastar la filial de PDVSA, lo cual el régimen venezolano solicitó detener. Reclama que el gobierno norteamericano pretende vender Citgo sin autorización y por ello califica esa maniobra como un robo. Venezuela lo ha denunciado. El gobierno de los Estados Unidos, en complicidad con esta mafia de los apellidos, pretende robarle a Citgo en los próximos días, en las próximas semanas a Venezuela. El espaldarazo de países aliados a Venezuela se ha visto marcado por el pronunciamiento del régimen de Nicaragua. Las dictaduras gemelas se apoyan y Daniel Ortega y Rosario Murillo lo cumplen a cabalidad. Hacemos esta denuncia y esta condena a nombre de nuestro pueblo, que ha sabido trascender luchando todas las injerencias, intervenciones y ocupaciones que las ambiciones y codicia del imperialismo yanqui a lo largo de la historia ha desatado contra un pueblo trabajador. En una nota de prensa titulada Siempre no al fulibustero yanqui, la dictadura de Managua señala el caso de Citgo de ser una confiscación ilegal aplicada por Estados Unidos. Critica una acción que siguió la vía de los tribunales para llegar a ese desenlace de remate, mientras su tiranía se ha encargado de asaltar sin miramientos a organismos sin fines de lucro, a medios de comunicación, a la iglesia católica y a personalidades que el caudillo sandinista ve como sus enemigos. Les ha arrebatado sus propiedades y a un alto porcentaje los ha expulsado del país y les ha aniquilado su nacionalidad nicaragüense, sin siquiera mediar un simulacro de juicio justo. La analista política Alexa Zamora afirma que una disputa legal, tanto Venezuela como Nicaragua intentan mezclarla con asuntos políticos. Esta deuda ha dado paso a una querella en la cual la confiscación y el remate de este bien son fundamentales para saldar esta deuda, porque es importante tener esto presente, porque lejos de lo que quiere hacer ver la dictadura de Venezuela, esta no es una represaria política o una confiscación arbitraria en contra de un bien venezolano. Ortega ataca a Estados Unidos por estas confiscaciones, esgrimiendo estos argumentos sin sentido, que además son un doble rasero, un doble estándar, porque sigue una línea discursiva apegada a la de la dictadura venezolana. No es una casualidad que Nicaragua y China hayan repudiado la confiscación de este activo. El abogado Héctor Mayrena, por su lado, sostiene que la dictadura nicaragüense busca congraciarse con Venezuela, uno de los pocos países que lo respalda a nivel internacional, pero con el caso de Citgo encontró una oportunidad de atacar a Estados Unidos, la administración que más sanciones ha aplicado contra el sandinismo, por corruptos y violadores de los derechos humanos. Esta reacción de Daniel Ortega tiene que ver con su identificación con el régimen de Maduro. Sin duda, el hecho que se vaya a dar la venta mediando sentencias de tribunales en Estados Unidos de la empresa Citgo golpea al régimen de Maduro. Y Ortega no puede menos que solidarizarse con su camarada. Caracas y Managua tienen sólidas relaciones bilaterales. Ambas naciones son señaladas de reprimir a sus pobladores, de aplastar a la oposición, de cooptar los poderes del Estado, de perseguir a ONGs y de propiciar fraudes electorales. El guiño de Ortega a Venezuela responde a los favores políticos entre tiranos. Y es demagogia, como digo, estas declaraciones, por cuanto él, que ha destruido la institucionalidad e incumple flagrantemente las leyes de Nicaragua, ahora reclama por esto. La denuncia contra Estados Unidos de supuesta confiscación y los descalificativos se aplicarían contra el régimen de Nicaragua, que ha encontrado en el enriquecimiento ilícito a partir de robo de propiedades una forma de oxigenarse y sostener su represión. En breve, Ortega critica la acción legal de Estados Unidos contra Cidgo, mientras aplica una guillotina con robos puros y duros contra ONGs y opositores nicaragüenses. Ya regresamos. La corrupción está devastando nuestro país. Sobornos y tráfico de influencias son frecuentes. Manipulación de procesos judiciales y confiscaciones ilegales. La impunidad nos afecta a todos provocando impacto socioeconómico grave. Infórmate y actúa. Visita observatoriopta.com. Descarga el libro El control de la corrupción en Nicaragua. Y apoya la transparencia en nuestro país. Las confiscaciones que hacia afuera la administración sandinista asume como ilegales son las mismas prácticas y hasta peores que las que aplica en el país. Como parte de su venganza política, periodistas, líderes políticos, empresarios, activistas y líderes religiosos les arrebató sus propiedades por supuesta vinculación con la rebelión de abril de 2018. El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción de la organización Hagamos Democracia, en su estudio La punta del iceberg de la nueva piñata de Ortega y Murillo, resalta la magnitud de la deuda que los Ortega y Murillo heredarán a las nuevas generaciones, que suma en un primer vistazo 250 millones de dólares. Es típico de Ortega demandar para otros países demandar a la comunidad internacional lo que él no cumple. Él ha destruido la institucionalidad, ha subordinado las estructuras del poder judicial absolutamente a su proyecto dictatorial totalitario. Y en efecto, ha desatado una ola confiscatoria que sólo para ilustrar, en el caso de los que hemos sido despojados de la nacionalidad nicaragüense, hay al menos sólo en el caso de los tres de parte de los 317 que fuimos despojados de la nacionalidad al menos 135 propiedades que alcanzan un valor aproximado de 250 millones de dólares. A eso hay que agregarle las confiscaciones, el robo que ha hecho de los medios, de las instalaciones, de gran parte de las 3.600 organizaciones no gubernamentales que han sido despojadas de personalidad. El proceder del régimen en torno a la confiscación de activos o bienes privados de personas de la oposición a quienes ha privado de su nacionalidad, sin mencionar la de ONGs, la ex sede de la Organización de Estados Americanos en Nicaragua, bienes que en su momento pertenecieron a la embajada de Taiwán, son de índole meramente político e ilegal. Esta acusación del estado de la dictadura en contra de Estados Unidos, de conductas filibusteras y etcétera, no son más que palabras altisonantes que el régimen utiliza para despotricar en contra de Estados Unidos cada vez que le es posible. Las propiedades de las que el sandinismo se ha apoderado en esta nueva etapa están ubicadas en Managua, Masaya y Rivas, representan residencias personales y vacacionales, terrenos, fincas y módulos comerciales. La oleada de confiscaciones prosigue y el doble rasero de la pareja en el poder queda sellado siempre y cuando los cuestionamientos sean para los que están fuera de su frontera y en especial si van dirigidas contra Estados Unidos. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.